Cobarde ¿Qué ganas de dañarme y de mentirme cada noche? ¿Por qué me pagas así y te devuelca con esa maldita sola? ¿Por qué me pagas así? ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! Negrita, solo quiero que me digas ¿Por qué me pagas así? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!